Muy bien, nos encontramos con Ricardo Prono, más conocido como Ardilla, quien junto a otros prestadores de turismo ha conformado la nueva Cámara de Turismo de Lago Pueblo. Buenos días Ricardo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, esto es así, ¿se conformó la Cámara de Turismo? Sí, es así, da la iniciativa de un grupo de vecinos y prestadores de turismo y gente de la vida comercial en general de Lago Pueblo. Por eso vimos la necesidad de agruparnos para tener injerencia en el destino turístico de Lago Pueblo, poder participar en las reuniones, poder participar en ferias. Y si agruparnos tenemos más ideas y podemos tener un solo canal donde valga la redundancia canalizar todo este proyecto. ¿Cuál es el primer proyecto que tienen que hacer hincapié para tratar de mejorar en esta temporada invernal que ya comienza la semana que viene? Mirá, lamentablemente estamos ya sobre la temporada, digamos, como decimos los que trabajamos en turismo, ya empieza y ya está terminando la temporada. Que el tema de las cenizas nos complicó, está llegando poca gente, pero nosotros somos optimistas y en vez de bajar los brazos lo que hicimos es que formamos alianzas estratégicas entre prestadores. O sea, nos unimos por ejemplo a algunas cabañas, un restaurante, alguna prestación turística que puede ser caminata o un paseo en el lago o calla o paseo con raqueta o llevarlos al centro de esquí. Y con eso estamos haciendo publicidad, haciendo paquetitos de dos días, de tres días y de cinco días que lo estamos promocionando en la costa, absolutamente privado. Así que bueno, con eso alguna repercusión ya estamos teniendo. Gente de policía escapa de esos dos o tres días y está viniendo. Correcto. Entonces, una ardua tarea le competirá de aquí en adelante a la Cámara de Turismo. ¿Cómo quedó conformada? Bueno, tenemos una comisión directiva que se votó, la gente que estaba dispuesta a participar, pero por otro lado también nosotros tenemos una manera de funcionar que es abierta. Por ejemplo, el miércoles pasado hicimos una organización abierta, donde vino un montón de personas que también pueden participar. ¿No hace falta que estén asociados? No, si hay que asociarse. Nosotros vamos a, como Cámara, vamos a defender los intereses de los socios. Lo que no quiere decir que, bueno, obviamente, no es que solamente para los socios, lo que los socios nos vamos a tener en cuenta también, pero la idea es que cuando más socios seamos, más logros podemos tener. No es esa la idea. Bueno, también hay en Danza una cierta de intento de revalorizar lo que es este sector del lago Puelo. Vale decir, donde está actualmente la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo, que no es parque nacional. Luego de varias averiguaciones que hemos realizado, nos enteramos que es una reserva, ¿sí?, nacional, y que por allí habría alguna intención de tratar de recuperarla para revalorizarla turísticamente. En ese aspecto no te puedo decir mucho, pero no tenemos idea de esos temas. Nosotros por ahora estamos abocados a juntarnos y a hacer políticas de atracción de turismo al lago Puelo, y como siempre te digo, respetando la cuestión del medio ambiente y de la identidad cultural del lugar. Pero en esos temas todavía la verdad que no nos hemos puesto, no sabemos a ciencia cierta que está pasando con todo eso. Sí, obviamente el parque para nosotros es re importante, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos en el parque y mucha gente viene al lago Puelo y a Bolsón y a la comarca para conocer también nuestro lago Puelo. Por eso ya lo vamos a dar para más adelante. Bueno, en el ámbito ya vecinal, sabemos que ayer a la tarde tuvimos que hacer un auxilio en el camino al Cerro Perito Moreno. ¿Qué pasó? Sí, gente que sube desaforada por las rutas y haciendo galas y una experiencia en cuestiones de conducción en la nieve han quedado acostados al camino tapados de nieve. Pero siempre dicen que te va a buscar, ¿viste? Bueno, obviamente la gente de Ardilla iba ya a preparar el tema de las raquetas de nieve en el cerro y se encontró con... le mandamos un saludo al ex titular de turismo del lago Puelo. Sí, le mandamos un saludo y siempre es un placer encontrarlo en cualquier lago, en un café o tirado en la nieve. Bueno, el recuerdo para Nelson Sid. Dale, un abrazo, un saludo. Ricardo, gracias. Chao, hasta luego.